¡Hola, bienvenido! Muchas gracias, muy buen día, muchas gracias. ¿Cómo? Me dijiste que tenías un chiste para hacerle a Facundo. Contame el chiste. Me dijiste que tenías un chiste para hacerle. No, tengo varios, pero no, no me... Hoy no hice chiste, ¿no? Dejala pasar, dejala pasar. Sí, mejor, mejor. ¿Cómo están? Bueno, bien, contenta de recibirte nuevamente. Ah, igualmente. Bueno, muy feliz, muy feliz. Además, ya el hecho de venir acá a presentar algo en teatro, pero ya sabés, me pone muy contento ya por el hecho de venir acá. Te los digo cada vez que vengo. Sí, sí, tal cual. Venir además, sí. ¿Cuál fue la última hora que viniste con? En el aire, vine ahora en noviembre. ¿En el aire? En el aire. Vine con el Unipersonal y explotamos el metro y fue una belleza, fue increíble. Habías venido con Solita también, ¿no? Había venido con Cartas de Amor, vine también con Los Puentes de Madison. No, bueno, mi historia con el teatro acá, con Uruguay, vine con Escarpino también, con Poder se Puede. Con la única obra con la que no vine acá fue visitando al señor Green, que hacíamos con Soriano, allá en Buenos Aires. Pero bueno, la verdad que siempre es lindo. ¿Cuál es la cosa para venir acá? Estas obras que nombrás, tenés absolutamente de todo. Vas al drama, vas a la comedia, pasás por todos esos lugares. El teatro es maravilloso. La vida del actor. Sí, sí, pero además, poder... Lo que me pasó siempre, gracias a Dios, es que fui muy selectivo con los proyectos de teatro que elijo. Entonces, siempre es muy lindo cuando tenés un proyecto, saber que creés en él, que realmente estás convencido... Y que vos le podés dar algo a ese proyecto, ¿no? Pero totalmente, bueno, sos actor. Poder hacerlo y poder ir y presentarlo y decirle, che, ¿sabés qué? Sí, así que tenés un ancho de espada. Sí, tengo un ancho de espada. Está buenísimo. Poder contarte de qué se trata. Y entonces, no es vender, sino promocionar con todo tu corazón aquello que vos creés. Y además es, paradójicamente, lo que más te gusta hacer en la vida, que es actuar. Ahora, Facu... Ahora, qué bondad también, qué privilegio tiene un actor que puede canalizar muchas emociones a través de la actuación, ¿no? Inmenso, inmenso. Pero además es, todo aquel que elige el arte para su vida es para... Todo el tiempo tu alma está sonriendo cuando vos estás vinculado al arte y estás pudiendo llevarlo a cabo. Porque es un logro que viene desde el primer momento en tu vida que dijiste, me gustaría que sea mi vida a través del arte. Y de golpe ocurre. Y vos, en el fondo, siempre sos aquel soñador que dijo, por favor que sea, porque si no, no podría defender mi alma en este mundo. Y entonces, cuando lo es, andás todo el tiempo con el alma sonriendo. No lo podés evitar. No lo podés evitar. Vos sabés que estás, que sos una de esas personas que aquello que soñó cuando era muy niño... ¿Será que se puede ser un saxofonista y que puedo ser actor y que sea a través del arte? Quiero escribir, quiero dibujar. Bueno, ahí va. Y lo pudiste hacer. Entonces, yo realmente lo disfruto mucho. Todo el tiempo. Y soy muy memorioso. Entonces, ando todo el tiempo consciente de esa gran fortuna que tengo. Claro. No te voy a pedir el personaje que me digas que te tenés que quedar con uno. Pero, ¿cuáles son esos que cada tanto decís, me acuerdo cuando dice esta obra o este personaje que me llevó a esa felicidad? Porque tiene que haber un poco de eso. Mirá, visitando al señor Green, lo hice con Pepe Soriano en el año 2005 allá en Buenos Aires. Y era subirte a las tablas dos personajes. Pepe Soriano y yo en el otro personaje. Y era un contrapunto de estar tirando y tirando y tirando. Esa fue, mirá qué debut en el teatro, en las tablas a nivel profesional. Pero estoy todo el tiempo viendo lo que pude llegar a hacer. Me pude subir al escenario con un unipersonal a hacer en el aire que tiene una paleta de colores inmensa y que te lleva al público, te lleva en un viaje. Sí, sí, sí. A través de todas las emociones que te puedas imaginar. Y ahí sos solito. Solito. Entonces, subirte ahí, bueno, necesitas mucha experiencia, necesitas mucha seguridad artística. Mucho control. Mucho control y bueno, y ahí estás y haber logrado eso para mí es un montón. Ahora, no sé si alguna vez me había pasado de poder decir, che, vengan al teatro porque quiero presentarles el laburo de mi compañero. Mirá. ¿Eso te está pasando ahora con Maxi? Mirá, ya lo dije allá en Mar del Plata, vengan a ver a Maxi. Lo dice Freddy, lo dice Guillermina, vengan a ver, vengan a ver esto, vengan a ver lo que pasa acá arriba del escenario con este loco de miércoles que, bueno. Alguien, porque te está pasando con esta hora, yo creo que a todos nos pasa cada uno en su trabajo, en todos los órdenes de la vida. Uno empieza algo y lo hace con cierta expectativa, a veces esa expectativa la supera, a veces está por debajo de lo que uno quizás por lo menos imagina en lo previo. Con Maxi y con los 39 escalones, ¿superó todo lo que pensabas en lo previo? Sí, sí, porque incluso los 39 escalones es una obra de Hitchcock. Que es un éxito. Estás agarrando una responsabilidad. Y a nivel mundial, aparte de humor inglés, es una pieza de relojería. En los años se hicieron muchas versiones y a nosotros el libro que nos llega es una versión de la versión de la versión que ya lo habían hecho otros actores. Hicimos así y nos pusimos a jugar nosotros con una cosa nueva. Fue idea y orden del director, que es Manuel González Gil. Entonces cuando vos combinás semejante nombre en la dirección, con semejante libro, con semejantes experiencias que ya habían transitado otros inmensos artistas, entonces llegás con mucha seguridad. Porque además decís, ¿con quién me voy a subir al escenario? ¿Fulano, Mengano, Sultana? Te da mucha seguridad también, pero no nos conocíamos arriba del escenario. Y no sabés cómo va a funcionar. Bueno, cuando todo funciona, en este mundo en el que pareciera que todo el tiempo estamos hablando de los que no funcionan, entonces cuando todo funciona arriba del escenario y te das cuenta que dejaste, en mi caso, tu unipersonal adorado para subirte y cada una de las noches que hacemos funciones ocurre esa magia que hace que vos termines intentando mantener el control. Porque es que no podés no reír. O sea, estás, pero qué. Decí hoy no. Y además la gente desde el público te dice, pero estás llorando, pero estamos todos muriéndonos de risa. Entonces todo eso, bueno, pasa esto que estás viendo ahí. Ocurre aquella magia que vos veías utópica y soñabas, decías, esto es verdad. ¿Se puede llegar a esto? Se llega, se vive, se transita. Y entonces vos me decías, oye, che, pero estás cansado. No, me levanté a las 5 de la mañana y vendría todos los días corriendo. Me subí al buque, vine, estoy muy contento. Porque lo que estoy presentando es algo que es, es algo que a mi alma la hace sonreír. Claro. Y el cansancio de la risa cuando uno se ríe es lo más... Sí, sí, claro. Es muy mágico. Bueno, lo que pasa con esta locura mágica y haberme conocido con gente que no nos conocíamos antes del verano y hoy somos amigos. Y eso es magia pura. En la vida, ya a esta altura del partido, en los 50, poder seguir encontrando gente... Qué lindo. Mirás y decís... ¿Cómo no te conocías? ¿Cómo no te conocí cuando nací? Bueno, ahí estamos. Tenemos un camino por delante todavía. Bueno, uno de esos amigos nos mandó un mensaje para vos y queremos compartirlo. A ver si lo sacás. Creo que estabas hablando de él. Hola. Bueno, Facu, querido, ¿cómo andás? Quiero aprovechar este momento para saludarte. Amigo, compañero. La verdad que es un placer poder disfrutar del escenario con vos. Y sobre todo, no solo el escenario, sino también fuera del escenario, creo que conocí también a una gran persona. Así que nada, feliz de poder estar acá en Uruguay con vos y el resto de los compañeros haciendo esta gran obra, Tentenú Escalones. Me encantaría poder darte un abrazo y saludarte, estar ahí, pero no puedo, estoy grabando exteriores ahora en Canía de Lorinoco acá, en el norte. Pero bueno, nada. Seguramente pronto, muy pronto, nos vamos a dar un abrazo grande. Abrazo y te quiero mucho. Te quiero, amigo lindo. Qué bien. Qué cosa linda. Qué cosa linda este Maxi. Es divina. Qué cosa linda este Maxi. Qué tremendo. Llega un momento que sí, no, ya está, ya lo hicimos 130 veces, no me voy a volver a reír en este momento. Y sin embargo, un poco lo que vos decías, ¿no? Llega la tentación. Es inevitable. Pero es que además... Claro. ¡No, me voy a morir! ¡No, me voy a morir! ¡Estaba sin piso! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ay, estaba ya atrás de dos horas, un calor hacia vos! ¿Qué tremendo? ¿Qué tremendo? ¿Qué tremendo? Agarrá una silla y sentate en el piso. Maxi, quiero creer y quiero pensar que todo lo que dijo Facundo Arana de vos... No estaba escuchando nada. No es así. No quería escuchar. Hablaría muy mal de vos. ¡Qué tremendo! ¡Qué grande, amigo! No, este tipo es... ¿Viste que todo el mundo como que te dice, eh, che, Facundo, qué buena gente que es, qué buen tipo? No es ni el 5% de lo que la gente se cree, de lo buena persona que es y de buen compañero, de laburo. O sea, ¿que todo es un 5% de eso querés decir o al revés? No, no, al revés. En el laburo, maravilloso, porque es una figura y a mí me recibió de una manera increíble. El resto de los compañeros también, obviamente. Pero bueno, cuando me dijeron, vas a... para hacer esta obra. Tenías dudas. Estás Facundo. Dijo, Facundo Arana... ¡Ya, dale, sí! Le dije. No, pero bueno, con los miedos, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Y después de eso, lo que decía yo recién, compartir la vida también. Porque, bueno, ser su gran surfista, deportista de todo. Y nada, hay una amistad de bueno. Cuando nos encontrábamos en el escenario y acabábamos de estar juntos en la playa y acabábamos de estar juntos en el agua y a la noche anterior habíamos ido a comer, te das cuenta que la cosa funciona y no solamente funciona sobre el escenario, sino que además de, bueno, terminamos de laburar, ¿che, vamos a comer? Vamos a comer. Che, mañana si hay hola, llamame. Che, hay hola, vamos. Entonces, realmente... Y con Santino, bueno, cuando terminó la temporada, que Santino una semana antes se fue para empezar las clases, Santino miraba el programa y decía, voy a extrañar mucho la obra. Y lloraba, lloraba atrás. Y me dice, voy a extrañar mucho la obra, y a Facu, y vamos a cenar, porque venía a cenar todas las noches. Cinco años salía a comer, tiene más noche que nosotros ya. A Facu todo. Y en el momento que estaba diciendo eso, me llama Facu y me dice, che, ¿se va mañana, Santino? Sí, pasámelo. Y estuvieron hablando los dos, mano a mano. Una paciencia también, un amor. Santino se vino a los ensayos. Es muy maravilloso. Maravilloso, o sea, no me quiero imaginar lo que debe ser ser hijo de artistas. Que de golpe vas a los ensayos. Y era uno más. Era uno más sentado, mirando lo que el padre hacía arriba del escenario. Y empezó a vincularse absolutamente con todos. Con el hijo del dueño del teatro también. Entonces, se empezó a armar como una gran cofradía. Después vino Lolito, el hijo de Guillermina también. Entonces, se empezó a armar un grupo en el que, claro, viste... Y familia. Trascendió, claro, exactamente. Y es una cosa muy maravillosa. Porque no te podés imaginar cómo van a ser las cosas. Y después decís, por favor, quiero volver a que pase esto. Claro, que no termine. ¿Cuánto favorece eso a la hora de salir a escena? Bueno, un 150.000 por ciento es todo. Porque todo está funcionando. Todo está funcionando. Todo funciona perfectamente bien. Como cuando eras niño y decías, yo quiero ser artista. Y podías soñar y tirar la pelota lo más lejos posible. Bueno, trascendió todo aquello. O sea, funciona. Funciona de verdad. Funciona con tu equipo, con la familia de tu equipo, con tus compañeros, su familia. Sus chicos son como los tuyos. Claro. Un poco lo que decías hoy con respecto a la obra, ¿no? Es un relojito. La obra es un relojito. Y todo esto también se dio que sea un reloj. Un relojito, relojito. Y tenemos nuestro grupo de WhatsApp y estamos todo el tiempo, che, ¿cómo andan? Y sabíamos que en este estar detrás del lado de la luna, porque no nos vamos a ver durante casi un mes. Y nos cuesta un montón. Cuesta un montón. Y sabés lo que va a ser también después, porque esto se da. A veces se da y a veces se demora mucho tiempo en que se dé. En que de repente estén convocados para otro proyecto dentro de un tiempo y lo van a festejar como un gol. Sí, se dan estas coincidencias. Ya estuvo ocurriendo. De hecho, Guillermina empieza a ser convocada de otros lugares. Sí, lo celebramos como si fuera el gol de la final del mundo. Y sabemos también que vivimos en un oficio que mañana dejamos de laburar. Y por ahí no nos vemos durante mucho tiempo. Pero cuando te volvés a encontrar es como si hubieran pasado cinco minutos. El arte tiene estas cosas. Pero cuando te fue muy bien y tuviste la bendición, es cuando te pasan cosas como estas. Conocerte con gente que te vas a llevar por el resto de tu vida. Maxi, ¿qué genera para vos traer los 39 escalones a Uruguay? Porque hay mucho público uruguayo que también por la situación que hoy se vive desde el punto de vista económico, está cruzando el charco y seguramente lo fue a ver en Buenos Aires y en Argentina. Pero ¿qué significa traer la obra acá a tu país? Y, a ver, son como varios sueños que se juntaron en esto. Porque la obra esta yo la conocí a través de un gran amigo que tenemos en común también, que es Nico Carpino, que la hizo. Él fue el que hizo la obra, digamos, originalmente la primera vez hace como 10 años, un poquito más. Que fue un éxito increíble. Yo en esas obras que vos la ves como actor y decís, yo quiero hacer esto. Yo quiero estar ahí, yo quiero hacerlo. Un poquito, algo. Pero bueno, un gas de dios se fue dando. Pero siempre hablamos con Nico, yo laburé con Nico también, él es muy amigo también. Y siempre hablando, che, no. Y Nico me decía, no, vos en los 39 también tenés que hacerlo. Y Facundo también, yo lo veo. Pero por separado sin conocernos a nosotros. Pero tiempo, tiempo, tiempo. Y cuando que llegue la oportunidad de poder hacer la obra, que esté Facu, que después con Freddy, con Guillermina, que se termina de cerrar, que salga bien, que sea una nueva apuesta también, un poco más dinámica, porque la obra original duraba como dos horas y pico, ¿no? Y ahora se llevó un poco más por los tiempos que se viven hoy día y el lenguaje que hay hoy. Y todo eso que se conjuga, hacer Mar del Plata, temporada, todo lo que se vivió, que contamos ahora, y después como coronarlo también, pudiendo venir acá a Uruguay como anfitrión, digamos, de una manera, y poder mostrar un poco eso a la gente nuestra, es como un sueño hecho realidad. Yo no lo puedo creer, es una mezcla de orgullo, de nervios también. Certidumbre, sí, sí, todo. La ansiedad, quiero que la vea la gente ya, cuando antes, que se haría con nosotros. Daría a correr antes de la obra. Voy a ir corriendo, voy corriendo. No sé por qué olfateo que con un solo día me parece que no va a alcanzar. Es precioso poder decirles a todos, vengan al teatro a ver a este animal, a que traten de contener las lágrimas cuando se empiecen a reír, de lo que vos le enseñaste a que haga también, ¿no? A la vieja esa. Todo hacía casi más de 20 años, ¿no? 20 años. Hay como grandes, muchos homenajes así a compañeros. Que está lindo también eso, porque uno lo vive por dentro y está como transitando también eso de recuerdos, te lleva la obra, a mí me lleva momentos, me lleva a recordar a compañeros, a otros momentos, otras obras, pero algo con gente también que nunca había compartido el escenario. Y nos reímos mucho, la pasamos muy bien. ¿Y en qué consiste la obra? ¿Cuáles son los papeles de ustedes? Son muchos papeles, en el caso nuestro. Facu es el que lleva la obra. Sostener la cordura. Mi actor es el que trata de hacer Shakespeare, ¿viste? Él le está siguiendo a Hitchcock, que está contando una historia. Y de golpe al lado, los actores que hacen varios personajes, le empiezan a crear unos monstruos que si bien cuentan la historia, que tiene que ser de suspenso, y de golpe se empieza a hacer algo muy hilarante, ¿viste? Y empiezan a haber silencio y empiezan a ocurrir cosas que cuando te querés dar cuenta está todo el mundo metido en un viaje en el que no paran de reírse y cada vez que se paran de reír ocurre algo que se empiezan a reír más fuerte y terminamos todos con el objetivo cumplido de contar la historia, pero ya no es vengan a ver esta obra de teatro, es vengan a ver a este animal, por supuesto a Guille, por supuesto a Freddy, por supuesto estoy haciendo un muy lindo laburo, pero vengan a ver a este animal y los desafío a que no se le caigan las lágrimas, de reírse a carcajada de lo que está ocurriendo arriba del escenario. Aparte, lo habíamos hablado con Maxi, porque yo ya la vi también hace muchos años, es una obra muy física, ¿no? Muy. Muy física. Muy. Tiene mucho laburo, decimos, terminó. De hecho lo que hablábamos es, en la obra original en inglesa, está el personaje de Facu, que es el protagonista, digamos, junto con Guille, pero como decía Facu, es el que va llevando la obra, pero después está Guille, está el personaje de Facu, que tiene un nombre, después está Guille Hermina, que hace dos personajes, y después, en el guión original, no son los nombres de los actores, ni personajes, son Clown 1 y Clown 2, o sea, Payaso 1 y Payaso 2, porque somos los que junto con Freddy interpretamos varios personajes, de mujer, de hombre, de detective, entonces, ahí está lo físico, ahí ya te demuestra eso, pero no solo los clowns tenemos lo físico, porque el desgaste que hace él, con Guille también, que le encontró también entre ellos dos, le encontraron a ellos dos, hay como dos mundos, ¿viste? El mundo de ellos dos se fue funcionando y se fue buscando también la comedia, pero desde el lado de ellos, y es muy físico también, o lo que hace Guille también, es muy físico, es como una, él lo describió muy bien, es Olivia, tal cual, tal cual, y este terminaba, así como está vestido de traje, termina todo el traje mojado, como si hubiera saltado a la piel, tal cual, hay una escena que es bien gráfica, que no sé si está, que es la escena del tren, cuando van en el tren, vos mirás y no hay un tren, y vos no mirás a los personajes, y te cuentan que van en un tren, y van en un tren, es maravilloso, eso es teatro, es lo lindo que tiene esta obra, es teatro puro, es teatro, el teatro, como que antes no había efectos especiales, no había ni luces, había, ahora, el dos negros y gracias, tiene la maravilla el teatro, de que cuando vos estás sentado en el teatro, y arranca la obra, es el lugar en donde esas cosas pueden ocurrir, y tu alma lo sabe, entonces vos te sentás a ver la obra, y es como que de golpe, ¿no viste que las butacas en el teatro, no son butacas que vos te sentás, oh, qué lindo, qué cómodo que estoy, son butacas, el cuerpo es lo que menos importa, el alma es la que va a disfrutar, y el alma se pone así, saca por los ojos, y ahí está ocurriendo todo, entonces, aquello de estamos en un tren, y vos decís, en la parte que estaban en el tren, ¿qué tren? ¿qué tren? claro, estás hablando de los dos banquitos, y nosotros arriba del tren, ese tren, sí, ah, el tren, funciona, la cosa ocurre, en el teatro, si lo hacemos acá, que es un estudio de televisión, podría ser, pero fuera de contexto, no tiene nada que ver, ni siquiera podríamos tirar las líneas, yo no sé, qué tengo que decir, pero en el momento indicado, bueno, vengan a verlo, no les puedo explicar, mirá, Toronto ya está casi que agotando la primera función, ¿no? y sí, el viejito grande, el viejito que está con todo, también lo de Lucas, no, el sábado, este sábado, en el estadio, en el estadio, y en medio, se metió en el viaje con nosotros, ahora, qué disfrutable de ser de ustedes en el escenario, ver a la gente que se muere de la risa, ¿no? pero es que se muere, es que ver a la gente llorar de risa, que además te están mirando, y que vos, que estás llorando de risa, ver que hacen así, que dicen, ¡ay! y se están, sí, sí, porque hay un momento que, claro, cuando es tan, que se ríe tanto la gente, hay un momento que hay que cortar, y listo, ríamos todos, para que bajemos, que Freddy en ese momento, es una cosa muy importante, porque Freddy tiene mucho manejo de escenario también, y en ese momento yo estoy, y lo veo, y Freddy hace, deja que toda la gente se ríe, y me mira, y cuando me mira, escuchás, que sí, se vuelven a reír muchísimo, y es bueno, dejemos que se nos pase un poco, nos secamos las lágrimas, y retomamos, y acá no ha pasado nada, la obra sigue adelante, no, no, y tiene mucho de absurdo la obra, ¿no? Es el humor inglés, es absurdo, que es que es muy lúdica también la obra, tiene mucho, por eso los chicos pueden ir tranquilamente, la familia puede ir, bueno, Santino fue, todos los chicos van, porque lo disfrutan mucho, no solo los chiquitos, el adolescente también, mucha gente nos ha parado en el teatro, a la salida, diciendo, nunca había venido al teatro, o mi hijo, mirá, lo traje a mi hijo, adolescente que no quería venir, en verano, imagínate, en la playa, y vino, y el tío, y lo más lindo, quiero hacer teatro, bueno, también, quiero hacer teatro, y bueno, nos encargamos, junto con el director, de hacer que, todo aquello, que podría ser inconveniente, para un niño, no lo sea, es blanca, es blanca, que entre, que entre bien, que sea, que sea una comedia real, para toda la familia, bueno, lo conseguimos, y la defendemos, la defendemos, nos ufanamos, de que hemos conseguido eso, y lo bueno, que también creo que suma el grupo, que nos llevamos tan bien, es que, después de las funciones, o en algún momento, o antes, o en el grupo, lo charlamos mucho, y decimos, che, me parece que, nos fue muy larga la obra hoy, hoy tenemos que achicar, o se dijo esto, vamos a tratar de cambiarlo, y siempre hay, siempre fue con buena onda, y aceptando, porque se entiende, que es para sumar, también es blanco eso, claro, también es blanco, totalmente, cuando una obra, se te va de tiempo, es porque, algo ocurrió, y te regodeaste, regodearse con un chiste, puede pasar, un día, porque funcionó, pero nosotros tratamos, de mantenerla, como es, que no se te escape, no, no, que no se escape, si la podemos hacer, ¿sabes qué? Y la rienda está bien, el tamaño de la rienda está bien, ¿hasta ahí va? Exacto, exactamente, y porque también es parte del oficio, ¿viste? Escuchar reír al público, es muy maravilloso, pero todo tiene que tener un final, entonces llevarlo a, ¿viste? Llevarlo al tiempo que tiene que durar, a final, que eso, sí, sí, que eso sea parte del asunto también, ¿viste? Es el tiempo que tiene que durar, y vamos a reírnos todos afuera, ya está. Viernes 24 de marzo. Viernes 24, y las entradas las consiguen en Red Ticket. Perfecto. Esperamos a todos. Ah, vamos a hacer la obra en mi adorado metro. Qué lindo, mi adorado metro. Totalmente. Divino, un gustazo. Paco, Paco, es un unipersonal que tiene, que está buenísimo también, que la vio mucha gente, que se llama en el aire, que está tremendo, lo vi en Mar del Plata, y me reí, me emocioné, y el laburo que hace también es maravilloso. Lo estrenó, la gira internacional la estrenó acá en Uruguay, arrancó con Uruguay en el metro llenando, y después hizo El Mundo, pero arrancó con nosotros. Vamos. Bueno, más. Gracias, Paco. Esperamos a todos. Nos despegamos con un fuerte aplauso. Gracias, Paco, gracias, Maxi. Vamos. Mucha brasa. Paso y ya.